Hola chicos, ¿conocéis a Meri y a su corderito? Meri tiene un corderito, corderito, corderito Meri tiene un corderito, su lana es como nieve Y donde quiera que Meri va, Meri va, Meri va Y donde quiera que Meri va, el cordero va detrás Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día Le siguió al cole un día, aunque eso no debe ser Con los niños retozo, retozo, retozo Con los niños retozo y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró Lo encontró, lo encontró Cuando el profe lo encontró Lo puso en un rincón Espero sin molestar Sin molestar, sin molestar Espero sin molestar Hasta que Meri llegó Porque no se queda aquí Se queda aquí, se queda aquí Se queda aquí, se queda aquí ¿Por qué no se queda aquí? Y un niño preguntó Debe a casa regresar Regresar, regresar Regresar, regresar Debe a casa regresar El profe respondió ¿No son un encanto ¿No son un encanto Meri y su corderito? ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! Tiburón 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 Abuelo Abuelo Tiburón Abuelo Tiburón A cazar A cazar A cazar A cazar A salvo estoy 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 Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! Hola chicos ¿Quieren escuchar sobre los tres pequeños gatitos? Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamá que triste estoy Mi guante se perdió Perdieron los guantes son traviesos El pay no comerán Miau Miau No comeremos pie Tres gatitos hallaron sus guantes y llamaron a mamá Oh mamá Oh mamá feliz estoy Mi guante apareció Los encontraron Qué lindos son Podrán comer el pay Miau 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 Tres gatitos Tres gatitos Usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá Oh mamá Qué triste estoy Mi guante se manchó Los ensuciaron Son traviesos No sé qué va a pasar Miau 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 Mi guante se ensució Tres gatitos Lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mamá Ya estoy feliz Mi guante limpio está Están tan limpios Qué buenos son La rata apareció Miau 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 La rata apareció Miau 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 Hola chicos ¡Visitemos el zoológico! ¡Con Bob el tren! Bob el tren fue al zoológico Ia iao Y en el zoológico vio un león Ia iao Con un guá aquí y un guá allá Guá Guá Aquí, allá, guá En todas partes Bob el tren fue al zoológico Ia iao Ia iao Y en el zoológico vio un elefante Ia iao Con un guá aquí y un guá allá Guá Aquí, allá, guá En todas partes Bob el tren fue al zoológico Ia iao Ia iao Y en el zoológico vio un caballo Ia iao Y en el zoológico vio un caballo Ia iau Ia aquí y un guá allá Ia aquí y un guá allá Ia aquí y un guá allá Y en el zoológico vio un caballo Por allí, es un oso Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o Y en el zoológico vio un oso, ia, ia, o Con un aquí y un allá, aquí, allá En todas partes, Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o ¿Qué es eso que escuchamos? ¡Ah! Es una manada de gansos Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o Y en el zoológico vio unos gansos, ia, ia, o Con un aquí y un allá, aquí, allá En todas partes, Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o Miren, arriba, en los árboles Son monos Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o Y en el zoológico vio unos monos, ia, ia, o Con un aquí y un allá, aquí, allá En todas partes, Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o ¿Qué es eso? Son un montón de ranas Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o Y en el zoológico vio unas ranas, ia, ia, o Con un aquí y un allá, aquí, allá En todas partes, Bob el tren fue al zoológico, ia, ia, o ¿No fue divertido? Nos vemos pronto con Bob el tren Míralo Seguro que es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar ¡Hey chicos! ¡Vamos a hacer el riga-jig-jig! Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un amigo me saludó ¡Ay jo, ay jo, ay jo! Riga-jig-jig, vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos Riga-jig-jig, vamos los dos, ay jo, ay jo, ay jo Chocamos manos y pateamos, pateamos, pateamos Chocamos manos y pateamos, ay ho, ay ho, ay ho Saltamos alto y al caer, al caer, al caer, saltamos alto y al caer, ay ho, ay ho, ay ho Riga, jic, jic, vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos Riga, jic, jic, vamos los dos, ay ho, ay ho, ay ho Vamos en tren a la estación, a la estación Vamos en tren a la estación, ay ho, ay ho, ay ho Beso a mamá, abrazo a papá, abrazo a papá, abrazo a papá Beso a mamá, abrazo a papá, ay ho, ay ho, ay ho Riga, jic, jic, vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos Riga, jic, jic, vamos los dos, ay ho, ay ho, ay ho ¡Hola, chicos! ¡Hagamos el baile del Boogie Boogie! Izquierda, sí, izquierda, sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie, sí Derecha, sí, derecha, sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie, sí Izquierda, sí, izquierda, sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie, sí Derecha, sí, derecha, sí Cuando lo hayas hecho, di Boogie Boogie, sí Arriba, sí, arriba, sí Si cansado estás, di Boogie Boogie, sí Abajo, sí, abajo, sí Cuando no puedas más, di Boogie Boogie, sí, arriba, sí Arriba, sí Si cansado estás, di Boogie Boogie, sí Abajo, sí, abajo, sí Cuando no puedas más, di Boogie Boogie, sí Ya, 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 ya Cuando lo hayas hecho de Puggy Puggy, sí. Oigan chicos, seamos diferentes tipos de personas hoy. De arriba a abajo, sí, igual que un doctor. Derecha a izquierda, sí, igual que un doctor. Afuera a dentro, igual que un doctor. Están muy bien, muy bien, ¡qué buen doctor! ¡Gracias! Desarrapar, ¡qué buen policía! La tubería, limpiar, igual que un contadero. La tubería, limpiar, igual que un contadero. Limpiemos los tubos, igual que un contadero. Quedaron bien, muy bien, ¡qué buen fantanero! Plantemos cultivos, igual que un granjero. Hagámoslos, crecer, igual que un granjero. Vamos a cosechar, igual que un granjero. Trabajas bien, muy bien, ¡qué buen granjero! Vamos a hornear, pastel, igual que un chef. Ensalada, preparar, igual que un chef. Todo bien quedará, igual que un chef. Nada malo pasó, ¡qué buen chef! Cosas hay que mezclar, como un científico. Que fluya todo bien, como un científico. ¡Veámoslo brillar, como un científico! Corre y escondete, ¡qué gran científico! Vuela y la luna, sí, igual que un astronauta. La Tierra rodearás, igual que un astronauta. Estrellas seguirás, igual que un astronauta. Vayamos vuelta, atrás, ¡qué buen astronauta! ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Qué tal una hamburguesa? No. No. ¿Entonces una pizza? No. ¿Y una malteada? No, 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 no. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mami. no 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 mami 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 mi estomaguito se siente vacío dame algo rico mami 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 mi estomaguito se siente vacío dame algo rico puedo comer no puedo comer puedo comer no puedo comer no puedo No, 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 no. ¡Cri夠 veuxDER! Mmmmm ¡Mami, mami, mami Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico Mami, mami, mami Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico ¿Puedo comer? ¡No! ¡Puedo comer! ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No, no, no, no! ¿Y espinacas puedo comer? ¡Hola! Es hora de comer. Deja que Bob te muestre cómo disfrutar tu comida. Así masticas tu comida. ¡Yom, yom, yom! Hay que masticar muy bien. ¡Yom, yom, yom! Mastica aquí y mastica allá. Mastica aquí y mastica allá. Mastica en todas partes. Así masticas tu comida. ¡Yom, yom, yom! Así sostienes tu cuchara. ¡Yom, yom, yom! La comida está servida. ¡Yom, yom, yom! La cuchara aquí y la cuchara allá. Cuchara aquí y cuchara allá. La cuchara en todas partes. Así sostienes tu cuchara. ¡Yom, yom, yom! Así muerdes tu comida. ¡Yom, yom, yom! Hay que morderla muy bien. ¡Yom, yom, yom! Hay que morder aquí y hay que morder allá. Muerde aquí, muerde allá. Muerde en todas partes. Así muerdes tu comida. ¡Yom, yom, yom! Así tomas tu bebida. ¡Yom, yom, yom! Beberla te hará muy bien. ¡Yom, yom, yom! Con un sorbo aquí, con un sorbo allá. Sorbo aquí, sorbo allá. Sorbo en todas partes. Así tomas tu bebida. ¡Yom, yom, yom! Así comes las verduras. ¡Yom, yom, yom! Crujientes te harán muy bien. ¡Yom, yom, yom! Con un crunch aquí, con un crunch allá. Crunch aquí, crunch allá. Crunch en todas partes. Así comes las verduras. ¡Yom, yom, yom! Así llenas tu pancita. ¡Yom, yom, yom! Con mamá y papá en casita. ¡Yom, yom, yom! Con un ñam aquí, con un ñam allá. Ñam aquí, ñam allá. Ñam en todas partes. Así llenas tu pancita. ¡Yom, yom, yom! ¡Yom, yom, yom! ¡Yom, yom! ¡Yom, yom! ¿No fue divertido? ¡Nos vemos la próxima! ¡Soy Bob el Tren! Hola chicos, vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja y en esa granja tenía vacas y con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja y en esa granja tenía cerdos y con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja y en esa granja tenía patos y con un cuaca aquí, con un cuaca allá, cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja y en esa granja tenía caballos y con un ni ni aquí, con un ni ni allá, ni ni aquí, ni ni allá, ni ni en todos lados El viejo McDonald tenía una granja y en esa granja tenía ovejas y con un mu aquí, con un mu aquí, con un mu aquí, 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 cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja tenía pollos, I-A-I-A-O Con un chick aquí, con un chick allá, chick aquí, chick allá, chick en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja tenía pavos, I-A-I-A-O Con un gordo aquí, con un gordo allá, gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Oigan chicos, ¿escucharon sobre el oso que subió a la montaña? El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña Para ver qué podía ver Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Detrás de la montaña, detrás de la montaña, detrás de la montaña Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver qué podía ver Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue el otro lado del río Fue el otro lado del río Fue el otro lado del río Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver qué podía ver Díganme chicos, ¿tienen algún sueño favorito? Yo tengo muchos Helado de fresa, vainilla y chocolate Mis sueños favoritos son Rema y rema en la corriente voy Mis sueños favoritos son Ganar un juego en equipo y ser campeón Mis sueños favoritos son Silbando voy mi mejor canción Mis sueños favoritos son Al mar de los sueños me voy a sumergir Sueño que sueño cada que voy a dormir Pero si un buen sueño me llega a ocurrir Yo puedo recordarlo Y a toda mi familia con detalle contarlo Helado de fresa, vainilla y chocolate Mis sueños favoritos son Rema y rema en la corriente voy Mis sueños favoritos son Ganar un juego en equipo y ser campeón Mis sueños favoritos son Silbando voy mi mejor canción Mis sueños favoritos son Mis sueños favoritos son Hola a todos ¿Quieren ir a la playa hoy? ¡Sí! Bob el tren fue a la playa y ahí halló Y en la playa fue a nadar Y ahí halló Con las gotas salpicándole Splish aquí, splish allá, splash en todas partes Bob el tren fue a la playa Y ahí halló Bob el tren fue a la playa y ahí halló Un lindo castillo construyó Y ahí halló Con arena aquí, con arena allá Arena aquí, arena allá, arena en todas partes Bob el tren fue a la playa y ahí halló Bob el tren fue a la playa y ahí halló Bob el tren fue a la playa y ahí halló Muchas conchas colectó Y ahí halló Con caparazón, sin caparazón Aquí, allá, aquí y allá, conchas en todas partes Bob el tren fue a la playa y ahí halló Bob el tren fue a la playa y ahí halló Una siesta él tomó y ahí halló Una siesta aquí, una siesta allá Ronca aquí, ronca allá, ronca en todas partes Bob el tren fue a la playa y ahí halló ¡Wow! No puedo creer que ya sea la tarde Es hora de regresar a casa Hasta la próxima Con Bob el tren Hola chicos Soy Bob el tren Déjenme cantar una canción sobre una frase popular Palos y piedras me pueden dañar Pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Palos y piedras me pueden dañar Pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Decir hola se siente bien y te abre un buen camino Y si un favor debes pedirse siempre agradecido Decir hola se siente bien y te abre un buen camino Y si un favor debes pedirse siempre agradecido Palos y piedras me pueden dañar Pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Palos y piedras me pueden dañar Pero hablar nunca lo hará Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas Así sostienes tu cuchara, tu cuchara, tu cuchara Así sostienes tu cuchara, sostienes tu cuchara Así masticas la comida, la comida, la comida Así masticas la comida, la comida, la comida Así masticas la comida, la comida, la comida Así masticas la comida, masticas la comida Así se comen las verduras, las verduras, las verduras Así se comen las verduras, yum, yum, yum Así es como tragas el bocado, el bocado, el bocado Así es como tragas el bocado, tragas el bocado Así es como sorbes tu bebida, tu bebida, tu bebida Así es como sorbes tu bebida, sorbes tu bebida Así es como llenas tu pancita, tu pancita, tu pancita Como llenas tu pancita, yum, yum, yum ¡Todo el mundo a remar! Vamos a remar Rápido, 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 en una barquita Rápido, 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 en una barquita En una barquita vamos a remar Si tú ves un cocodrilo te vas a asustar Vamos a remar Rápido, 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 en una barquita Rápido, 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 en una barquita ¡Uy! ¡Esto cansa mucho! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola chicos! Hoy jugaremos a adivinar el animal con Bob el Tren ¡Sí! Quien tiene trompa y grandes orejas ¿Quién tiene trompa y grandes orejas? ¿Quién tiene trompa y orejas que son realmente grandes? ¿Quién tiene trompa y grandes orejas? ¡El elefante! ¡Sí! ¿Quién da mucha leche y hace mu? ¿Quién da mucha leche y hace mu? ¿Quién da mucha leche y al hacerlo se divierte? ¿Quién da mucha leche y hace mu? ¡La vaca! ¡Sí! ¿Quién es amigable y ladra a woof? 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 ¡El perro! ¡Sí! ¿Quién ama el lodo y hace oink oink? ¿Quién ama el lodo y hace oink oink? ¿Quién hace oink oink y poink poink? ¿Quién ama el lodo y hace oink oink? ¡El cerdo! ¡Sí! ¿Quién salta mucho haciendo hop-hop? ¿Quién salta mucho haciendo hop-hop? ¿Quién salta haciendo hop-hop-hop, hop-hop-hop? ¿Quién salta haciendo mucho hop-hop? ¡El canguro! ¡Sí! ¿Quién tiene una melena y ruge así? ¿Quién tiene una melena y ruge así? ¿Quién tiene una melena y ruge en dova por la selva? ¿Quién tiene una melena y ruge así? ¡El león! ¡Sí! ¿Quién tiene el cuello largo de verdad? ¿Quién tiene el cuello largo de verdad? ¿Quién tiene el cuello largo 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 de verdad? ¿Quién tiene el cuello largo de verdad? ¡La jirafa! ¡Sí! ¿Acaso no fue divertido? ¡Sí! ¡Hagamos esto pronto de nuevo! ¡Con Bob el tren! Mira estos lindos pajarillos Dos pajarillos en la pared están sentados Uno se llama Paul y Peter a su lado Vuela Peter, vuela Paul por el cielo a su lado Vuelve Peter, vuelve Paul Dos pajarillos en una rama se sentaron Uno se llama Jack y Lily está a su lado Vuela Lily, vuela Jack por el cielo a su lado Vuelve Lily, vuelve Jack Dos pajarillos en la pared están sentados Uno se llama Paul y Peter a su lado Vuela Peter, vuela Paul Vuela Peter, vuelve Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Es verano, qué calor Un remedio tengo yo Qué sorpresa te daré Un helado es lo mejor Es verano, qué calor Un remedio tengo yo Qué sorpresa te daré Un helado es lo mejor Un helado alejará La pereza y el calor Lame, lame, ñam, ñam, ñam El verano ya llegó Un helado alejará La pereza y el calor Lame, lame, ñam, ñam, ñam El verano ya llegó En la playa bajo el sol En las olas me bañé Qué sorpresa te daré Un helado sí señor En la playa bajo el sol En las olas me bañé Qué sorpresa te daré Un helado sí señor Un helado alejará La pereza y el calor Lame, lame, ñam, ñam, ñam El verano ya llegó Un helado alejará Un helado alejará La pereza y el calor Lame, lame, ñam, ñam, ñam El verano ya llegó Cuántos helados comimos Ahora te sorprenderé Qué sorpresa te daré Un helado mis amigos Cuántos helados comimos Ahora te sorprenderé Qué sorpresa te daré Un helado mis amigos Un helado alejará La pereza y el calor Lame, lame, ñam, ñam, ñam El verano ya llegó Un helado alejará La pereza y el calor Lame, lame, ñam, ñam, ñam El verano ya llegó ¿Disfrutaron su helado chicos? Creo que me congelé Oigan chicos Hagamos cosas divertidas Con Bob Pequeño A reír Ja, 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 ja Digan ya, ja, 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 ja Digan ya, 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 ya Digan ya, 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 ya Ahora no A saltar A llorar guagua A llorar guagua Correr, 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 correr Postesar 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 A dormir A dormir A dormir A dormir Corruca bien los pies Bajo las sabanas suaves Increíbles imágenes Cuelgan de las paredes De tres ratones ciegos Cepillo de dientes rosa Y un plato de papilla Una cuna mecedora Y un caballo Con su silla Un libro tiene luces Y un lindo peluche Un río De ensueño Con un barco Y un remo Buenas noches Jack Y buenas noches Y al camión de escuela Que da vueltas por ahí Buenas noches Buenas ratones Será mejor ser bueno Buenas noches Granja Y a su molino Granja Y a su molino de viento Buenas noches Honkti Buenas noches Domkti Y al cepillo de dientes También buenas noches Buenas noches Cuna Caballo Y su montura Buenas noches Juguetes Y libros De alegrías Sabanas Sabanas de buenas noches Los pies jamás Enfrían Buenas, buenas noches Ya voy a dormir Buenas, buenas noches Hola chicos ¿Ustedes saben por qué amo tanto los globos? ¡Déjenme decirles! Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Forma de corazón tienen O alargados están O vuelan por el aire Y siempre contra el viento van Algunos se aplastan O manchados están Y son tan flexibles Forma les vamos a dar Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Soltando los globos Soltando los globos Nos llevan a volar Volando entre las nubes El cielo, el cielo, el cielo El cielo voy a disfrutar También en mi cumpleaños En el mejor lugar En el mejor lugar En el mejor lugar Invito a mis amigos Globo, azul, 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 verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Amo jugar con ellos Amo jugar con mis globos Amo jugar con mis globos Amo jugar con mis globos